Y otra vez Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? El fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del invierno de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? El fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del invierno de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? Y que vive, que sana Otra vez Esa vuelvecita para el Señor Vamos a dar las manos hacia arriba Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? El fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del invierno de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? Y a su nombre, hey, 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 las manos hacia arriba, hey, 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 la única razón Con mucho sabor La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Por único motivo para vivir, eres tú mi Señor La única verdad de estar en ti, eres mi luz y mi salvación Único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande bajo el suelo Eres fuerte, invisible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande bajo el suelo Eres fuerte, invisible, y no hay nadie como tú Yo grito de júmico Para mí, Jesús ¡Gracias! ¡Vale, las palmas! ¡Hasta de volar a ese trato! ¡Hasta de volar a ese trato! ¡Hasta de volar a ese trato! Eres� Antónimo ¡Cántalo! Tú eres grande bajo el pozo Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres torno, poderoso Tú eres grande bajo el pozo Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Saludos especiales a todos los hermanos ¡Dios les bendiga! ¡Fuertes aplausos hermanos!